Para ser poco humano, de acuerdo a un mandamiento Hay que tener la copia y el gris a mi adentro Que te den mi favor para empezar el día De busca de esperanza en la vida de olvido Qué linda la tucumana, ojos de miel de caña Labios y compartidos, melena de peta Mi hermano del paisaje, me cambié de cielo Qué linda de los delgias, a tucumana he vuelto Se va a vomitar Cucumana samba, se como granilla Que al hombre que la canta, la tierra vacilla Si muere un tucumano, vuelan los cancones Con zambas de tormentas, mi vida la beso del sur Qué linda la tucumana, ojos de miel de caña Labios y compartidos, melena de peta Mi hermano del paisaje, me cambié de cielo Querido de los delgias, a tucumana he vuelto Sofía Fernández